Errores al consumir miel de abeja. La miel es uno de los regalos más bondadosos de la naturaleza, elaborada por abejas del tipo Apis melífera. La miel es una sustancia dulce con textura espesa que contiene diferentes nutrientes y aporta beneficios inigualables para la salud, especialmente cuando se consume cruda. Actualmente el consumo de miel en el mundo es tan alto que tuvo un alcance de 8.500 millones de dólares en el 2022 y se espera que para el 2029 la cifra supere los 12.600 millones. Pero, ¿qué tiene la miel que la hace tan deseada por los consumidores? ¿Cuáles son sus beneficios para la salud? ¿Hay diferencia entre la miel pasteurizada y la miel cruda? Quédate hasta el final y descubre cómo la miel puede mejorar tu sabor y los peores errores al consumir miel de abeja que arruinan todos sus beneficios. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 8 Beneficios de miel de abeja Número 1. Es una buena fuente de antioxidantes. La miel puede ayudar a combatir y reducir el riesgo de oxidación celular, gracias a sus antioxidantes del tipo polifenoles, los cuales actúan sobre los radicales libres, inhibiendo su acción y evitando la oxidación celular. Además, los polifenoles han demostrado tener acción antiinflamatoria, por lo que ayudan a proteger aún más los tejidos orgánicos. Un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Médicas de Neisabur, en Irán, señala también otro beneficio de la miel cruda, escondido en el polen y el propóleo, dos de sus ingredientes principales. Según los investigadores, el polen y el propóleo tienen efecto protector sobre el sistema gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular y nervioso. Número 2. Fuente de nutrición. Aunque parezca solo un edul colorante, la miel aporta nutrientes valiosos para la salud humana, aunque estos varían según el origen de la miel y el alimento de las abejas. Generalmente, una cucharada de miel de unos 21 gramos aporta 64 calorías y 17 gramos de azúcar, pero también proporciona micronutrientes como calcio, manganeso, magnesio, niacina, fósforo, potasio, ácido pantoténico, riboflavina y zinc, así como aminoácidos, enzimas y otros compuestos que apoyan la salud. Número 3. Tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. La miel ha demostrado ser muy efectiva para el tratamiento de procesos infecciosos causados por bacterias y hongos que evitan que estos continúen reproduciéndose en el organismo a través de diversos procesos biológicos y enzimáticos. De allí que la miel sea utilizada en la medicina moderna y en la medicina tradicional, como un agente tópico para curar heridas y prevenir infecciones de la piel, así como para aliviar y ayudar en la sanación de procesos infecciosos internos, como infecciones respiratorias, entre otros. Si bien la miel cruda tiene mayores ventajas cuando se trata de esta acción antimicrobiana, es la miel de manuca la que cuenta con una mayor acción protectora. Número 4. Curación de heridas. La miel también se usa con frecuencia para el tratamiento de heridas en la piel, ya que por sus procesos enzimáticos y su viscosidad ayuda a detener el sangrado, favoreciendo la cicatrización. Igualmente, gracias a su acción antimicrobiana, la miel ayuda a prevenir las heridas cutáneas, a que se infecten. Igualmente, la miel se está estudiando en diferentes entornos científicos, por esta capacidad de sanar las heridas. Sin embargo, el tipo de miel que se utiliza es previamente inspeccionada y esterilizada, por lo que no se recomienda tratar heridas en casa con miel de la alacena. Número 5. Rica en fitonutrientes. Los fitonutrientes son compuestos orgánicos presentes en las plantas y que se encuentran en la miel, gracias al néctar que las abejas recolectan para elaborarla. Estos fitonutrientes tienen acción antioxidante y propiedades antimicrobianas, e incluso tienen acción anticancerígena. Gracias a estos compuestos y la combinación de polifenoles y flavonoides, la miel cruda puede favorecer la salud, proteger contra infecciones, enfermedades crónicas y apoyar en el tratamiento del cáncer. Número 6. Alivia trastornos digestivos. La miel puede aliviar algunos trastornos digestivos gracias a su pH, el cual puede volver un poco más alcalinos los ácidos estomacales y así reducir la acidez. Igualmente, debido a su aporte de enzimas, puede favorecer el proceso digestivo y aliviar síntomas asociados a la digestión. Además, por su acción antibacteriana, la miel puede combatir la bacteria Helicobacter pylori, que es una causa común de gastritis y úlceras estomacales. Y como también la miel es un prebiótico natural, puede mejorar la comunidad microbiana del sistema intestinal, favoreciendo así el proceso digestivo y la absorción de nutrientes. Número 7. Aliviar el dolor de garganta y la tos. La miel es uno de los remedios caseros más prácticos para el alivio de la tos y la irritación de la garganta, causado por procesos infecciosos respiratorios. Basta con tomar una cucharada de miel para sentir un alivio casi inmediato del dolor y la irritación de la garganta, así como para sentir que la tos reduce su intensidad y frecuencia. Además, tomar una infusión de té con limón y miel ayuda a reducir los procesos infecciosos y activa la respuesta del sistema inmune para combatir contra los antígenos que generan la afección. En este sentido, investigadores de la Universidad de Oxford aseguran que las propiedades antibacterianas y antimicrobianas de la miel ayudan a reducir los síntomas de las infecciones del tracto respiratorio, por lo cual recomiendan su uso en sustitución de los tratamientos antibióticos que incrementan la resistencia de las bacterias. Número 8. Mejora la salud cerebral. La miel se está estudiando ampliamente por su acción sobre la salud del cerebro. Según diversos estudios, la miel puede reducir la oxidación de las células neuronales, a la vez de tener efectos ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos y antinocicépticos. Consumir miel de forma frecuente puede favorecer la salud neuronal y prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Error 1. Comer miel de abeja pasteurizada. La miel se pasteuriza para inhibir la reproducción de un tipo de levadura conocida como osmófila, que es uno de los pocos microorganismos que pueden sobrevivir en la miel cruda. Por ello, los productores de miel la pasteurizan calentándola y enfriándola con rapidez para reducir su humedad y así impedir que este tipo de levadura se desarrolle. Pero la miel pasteurizada, solo con un simple proceso de calentamiento rápido, pierde gran parte de sus propiedades, por lo que su acción antioxidante, antimicrobiana, sus enzimas y compuestos fenólicos se reducen también. Así, consumir miel pasteurizada es solo otra forma de comer azúcar, perdiendo las propiedades benéficas naturales de la miel cruda. ¿Cómo diferenciar la miel cruda de la miel pasteurizada? La miel cruda es una sustancia dulce y espesa que se obtiene de las abejas y que se extrae del panal sin ningún proceso de transformación subsiguiente. La miel pasteurizada es la misma miel que se obtiene del panal, pero que luego de su extracción se somete a un proceso de calentado o pasteurización para reducir los posibles patógenos que pueda contener, minimizando así el riesgo de enfermedades infecciosas. Aunque la pasteurización garantiza una reducción importante de bacterias y patógenos en la miel, también roba la mayor parte de sus propiedades benéficas y nutricionales, convirtiéndola solo en un endulzante y anulando sus propiedades naturales. Para diferenciar entre la miel cruda y la pasteurizada, debes prestar atención a su color, sabor y textura. Veamos. Sabor. La miel cruda tiene un sabor más intenso, así como un aroma más fuerte. La calidad del sabor se reduce tras el pasteurizado. Textura. La miel pasteurizada es más líquida que la miel pura, que tiende a ser más espesa. Por esto, la miel pasteurizada se conserva líquida por más tiempo, mientras que la miel cruda tiende a formar cristales. Color. Los colores de la miel pueden variar según la fuente de donde las abejas toman en néctar. Sin embargo, una miel más oscura es siempre una señal de una mejor calidad y pureza, aunque no sea del todo cruda. Otro aspecto a tener en cuenta es que el etiquetado del envase de la miel debería aclarar su condición. Si es miel cruda, el rotulado deberá indicarlo. Los rótulos que señalan que la miel es pura, orgánica o natural no necesariamente indican que se trate de miel cruda. La mejor forma de obtener miel cruda es ubicar granjas productoras de miel y consultar a los apicultores si la pasteurizan o no. Otros sitios donde puedes encontrar miel cruda son tiendas naturistas y mercados agrícolas. Error número 2. Calentar la miel. Otro error importante que solemos cometer al comer miel es calentarla, ya sea al agregarla a infusiones calientes, al hervirla o cocinarla como ingrediente de otras comidas. Calentar la miel es casi lo mismo que pasteurizarla. Al calentar la miel pierde sus propiedades antioxidantes y anticancerígenas y se convierte en azúcar. Además, si la miel se calienta sobre los 40 grados centígrados, se torna amarga, se hace más espesa y como pierde sus nutrientes importantes y solo se conserva su glucosa y fructosa, se torna en un tipo de endulzante difícil de procesar por el organismo. Mientras más se caliente la miel, más se convierte en azúcar concentrada. De hecho, la fructosa es un tipo de azúcar muy difícil de digerir y de metabolizar. Por lo tanto, se adhiere a las paredes del hígado y puede causar enfermedades del hígado graso no alcohólico. En cambio, la miel cruda es más sencilla de digerir y hasta favorece el proceso digestivo y metabólico. Por otra parte, al calentar la miel, sus propiedades prebióticas se pierden, por lo que en lugar de favorecer al microbioma intestinal, servirá de alimento a las bacterias negativas, aumentando los trastornos digestivos. En resumen, calentar la miel mata todas sus propiedades benéficas. Entonces, ¿para qué comprar una miel cruda costosa si vas a destruir sus propiedades en casa al calentarla? Come la miel cruda tal como la adquiriste. ¿Cómo consumir la miel sin dañar sus beneficios? La clave para consumir miel sin perder sus beneficios es comerla cruda. Sin embargo, si quieres agregarla a infusiones, debes tener en cuenta que el agua hierve cuando llega a los 100 grados centígrados. En la mayoría de los casos. Pero añadir miel a una taza de agua tan caliente apagará automáticamente sus propiedades. Entonces, lo más recomendable es esperar que el agua descienda a su temperatura hasta unos 40 grados centígrados, que es la temperatura agradable para beber, y allí incorporar la miel para endulzar tus infusiones sin perder sus beneficios. Igualmente, si te gusta endulzar tus postres y otros alimentos con miel, ten presente que, si los llevas al horno o los calientas, la miel perderá sus propiedades, por lo cual la recomendación es usar otros tipos de endulzantes y preservar la miel cruda para comer cruda o endulzar infusiones tibias y jugos fríos. 5 consejos al comprar la miel de abeja. Comprar miel no siempre es sencillo. Basta pararse frente al anaquel de las mieles para ser bombardeado por diversas opciones, todas con rotulados distintos y palabras diferentes. ¿Cómo elegir la mejor? Presta atención a lo siguiente. Aprende los términos de la miel. Los rotulados de las etiquetas de los envases de miel tienen ciertos términos que pueden guiarnos hacia una miel de calidad. Si bien la mayoría son estrategia de marketing, existen términos a los que debes prestar atención. La palabra clave número uno es cruda. La miel cruda debe estar etiquetada como tal. Si lo dice, entonces ten la certeza de que se trata de miel pasteurizada. Además, la miel cruda no debería ser filtrada ni pasteurizada. He allí dos términos más que atender. Otros términos rebombantes que no dicen mucho son miel pura y miel genuvina, así como miel orgánica y miel libre de OGM. En teoría, son términos que deberían asegurar que la miel es de alta calidad y que las abejas se alimentan de néctar proveniente de flores libres de agrotóxicos o plantas orgánicas. Pero, ¿cómo comprobarlo? Estos términos solo son marketing. Si buscas miel cruda, la etiqueta debe indicarlo. Lee las etiquetas completas. La miel no siempre es lo que parece, y más, frente a la cantidad de mieles procesadas de forma industrial. Para asegurarte de que realmente estás llevando miel a casa, debes revisar el listado de ingredientes y comprobar que el único ingrediente sea miel. Si el listado de ingredientes es largo, tiene azúcares agregados y además estos azúcares están en los primeros lugares de la lista, ten la seguridad de que ese producto no es miel real y no deberías llevarlo. Igualmente, si la miel dice refinada, filtrada o pasteurizada, mejor déjala en el anaquel. Investiga el origen. Las mieles que provienen de apicultores locales o pequeños generalmente son más puras y saludables que las producidas por productores grandes e industrializados que solo buscan hacer dinero. La miel producida de forma tradicional, sin pasteurizar ni otros agregados, tiene un sabor distinto, conserva sus propiedades y además, según el lugar donde se produce y donde se alimentan las abejas, su sabor y aroma será diferente. Para asegurarte de que la miel que llevas es pura y cruda, investiga un poco en la web los diversos apicultores de tu región y luego ubica sus productos en las tiendas naturistas. Conoce los tipos de miel. No todas las mieles son iguales, pues depende de la región, el tipo de flores que las abejas polinizan y los grados. En este punto, la miel de manuca es la de mejor calidad, pero también la más costosa. Los grados de la miel son A, B y C. La miel grado A es más oscura y de sabor más fuerte. Es además la que tiene mayor carga de antioxidantes. La miel grado B es un punto intermedio y la miel grado C es más clara y tiene un sabor más ligero. También existe un tipo de miel en crema, que es la misma miel que se bate hasta hacer emulsionar, obteniendo una textura más cremosa. Conocer estas diferencias te ayudará a coger la miel más adecuada para ti. Elige siempre frascos de vidrio. El frasco de vidrio es el mejor recipiente para almacenar la miel, por lo cual es mejor adquirirla en un frasco de vidrio desde el principio. El vidrio no cambia el sabor de la miel, como lo hacen los envases plásticos, que además pueden contener tóxicos. Igualmente, si la miel se cristaliza y necesitas pasarla por agua tibia para volverla líquida, el frasco de vidrio es necesario. Así que si obtienes miel en un envase plástico, cámbiala a un envase de vidrio cuanto antes. ¿Cómo elegir el mejor tipo de miel de abeja cruda? Para asegurarte de obtener el mejor tipo de miel, debes ubicar en el rótulo que diga cruda. Si no lo aclara, es posible que sea pasteurizada. Igualmente, puedes investigar los distintos proveedores y fabricantes de miel de tu país o región, y así conocer cómo elaboran y procesan la miel. Esto te ayudará a elegir la mejor opción cuando vuelvas al supermercado. Otra opción es adquirir tu miel en las tiendas naturistas, pero recuerda primero leer todo el rotulado y verificar que no tenga otros endulzantes o azúcares agregados. ¿Cómo guardar la miel de abeja? La miel tarda en deteriorarse, pero aún así lo hace. Para retrasar su descomposición, debes almacenarla en un recipiente de vidrio con tapa hermética. Guardarla en un lugar donde no le dé la luz directa ni se someta a temperaturas altas. Si la miel se cristaliza, puedes calentarla para devolverla a su estado líquido, pero ten en cuenta que al calentarse pierde parte de sus propiedades, según la temperatura del calentamiento. Además, su color puede tornarse más oscuro. ¿Qué riesgos tiene la miel cruda? La miel cruda tiene más beneficios que riesgos, pero aún así pueden desarrollarse en ella levaduras y bacterias dañinas. Una de ellas es el clostridium botulinum, responsable de la enfermedad botulínica, que puede causar la muerte si no se recibe atención médica con rapidez. Aunque los casos de botulismo son pocos frecuentes en adultos, suelen ser más comunes en bebés debido a que no tienen aún el sistema inmune preparado para enfrentar este tipo de patógenos. Los síntomas de botulismo en bebés incluyen respiración lenta, estreñimiento, párpados caídos, ausencia del reflejo de náuseas, pérdida del control de la cabeza, ausencia del reflejo tendinoso, parálisis, pérdida del tono muscular, letargo, llanto débil, dificultad para alimentarse. En los adultos, los síntomas de botulismo pueden incluir inicialmente vómitos y diarrea, luego estreñimiento, visión borrosa, debilidad muscular, dificultad para respirar que puede conducir a insuficiencia respiratoria, dificultad para tragar y hablar, parálisis. Si experimentas estos síntomas luego de consumir miel, debes acudir por ayuda médica de emergencia. Posiblemente seas internado en el hospital para una mejor atención. Advertencia. Nunca debes administrar miel cruda ni pasteurizada a niños menores de dos años. Además, si eres alérgico a la miel o al polen, debes evitar el consumo de miel. La miel es una de las sustancias naturales más benéficas. Además, es la única substancia producida por insectos, apta para consumo humano. Curioso, ¿no? Pero algo más curioso aún es que mientras más oscuras y brillantes es la miel, mayor es su carga de antioxidantes. Así que no olvides al momento de elegir la mejor miel para ti. Ahora que conoces todos los detalles de la miel y cómo escoger la mejor, no demores más en incorporar este delicioso néctar en tu dieta diaria. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan errores al consumir miel de abeja. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.